Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca Defensores de Derechos Humanos recordaron hoy la búsqueda de los tres hermanos que fueron asesinados por un teniente del ejército en TAMI No están de acuerdo que sea incluido en la JEP Así recordó Martín Sandoval, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos quien fue la primera ONG que conoció y llegó al sitio donde fueron asesinados los tres hermanos en el área rural del municipio de TAMI por el teniente del ejército Raúl Muñoz Linares Una vez sucedieron los hechos en esa vereda donde fueron masacrados esos tres niños como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos En esa ocasión fungía como presidente y llegamos al lugar de los hechos una vez la comunidad nos citó donde solamente había campesinos y los familiares, el padre, el niño asustados Y ejército, inclusive nos acordamos tanto de que el ejército nos impedía la entrada, que no se podía entrar y nosotros hicimos acopio del valor que tenemos como Defensores de Derechos Humanos Para el Defensor de Derechos Humanos recordó como ese día buscaban a los tres hermanos porque nadie daba razón de ellos Empezamos a buscarlos porque no se sabía, estaban desaparecidos, estaba de rumor Y empezamos a buscarlo con todos los campesinos por un rastrojo montaña hasta que un campesino miró el trillado y llegó hasta donde supuestamente estaban y nos avisó y allá llegamos todos Y empezamos a llamar a las autoridades, Defensoría, Defensa Civil, Bomberos y demás autoridades para que se acercaran a los hechos porque no podíamos tocar la escena del crimen Y una vez se realizó todas estas llamadas y esto, llegaron las autoridades, la Defensoría, la Defensa Civil, Bomberos, Fiscalía Pues empezó a descubrir el macabro hallazgo de los tres niños asesinados a machete y violentados por este militar Que nadie puede decir que es una acción del servicio porque fue una masacre a leve y fuera del servicio Los defensores de derechos humanos de Arauca no están de acuerdo que el militar sea incluido en la jurisdicción especial para la paz JED Que hoy solicite la defensa que sea incluido ante la JED, pues uno parte del hecho de que lo pueden solicitar y están en su derecho Una cosa es que lo soliciten y otra cosa es que la JED los acepten porque para eso hay unos protocolos, unos estándares, unos requisitos Y consideramos que en este caso este personaje siniestro no llena esos requisitos Por lo tanto, estamos seguros de que la JED en su sabiduría, en su sapiencia no accederá a estas pretensiones Pues porque sería victimizar más a la víctima, valga la redundancia y sería un exabruto total El teniente retirado Raúl Muñoz Linares debe pagar la condena de 60 años de prisión por el asesinato de los tres menores de edad en TAME Debe, debe pagar sus 60 años de prisión común y corriente porque no es una cuestión de persecución, de venganza, de afectos o desafectos Es una cuestión que la comunidad regional, nacional e internacional miró, rechazó y por lo tanto exige justicia No somos solos nosotros, es la comunidad nacional e internacional que existe justicia en este caso como en otros casos La decisión la tendrá ahora la Jurisdición Especial para la Paz, JED, si acepta al militar retirado Que asesinó a estos tres niños indefensos en el área rural del municipio de TAME